Buenos días, compartimos el reporte número 97 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, sobre la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. A la fecha 4.532 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, 105 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia de la cantidad de casos confirmados cada 100.000 habitantes asciende a 10 casos cada 100.000. 49,7% afecta a varones y el 50,3% afecta a mujeres. La edad promedio, 43 años de edad. Con respecto a las personas fallecidas, lamentablemente son 229. En las últimas 24 horas, 9 se han sumado. La tasa de letalidad alcanza al 5% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general por coronavirus es de 5 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. En este caso predomina en varones, 61,3%, 38,7% en las mujeres y la edad media de los casos, las personas fallecidas, es de 75 años de edad. Con respecto al origen, el 20,2% se relaciona con un viaje al exterior y este número va descendiendo. 43% un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 y un 27% de los casos es de origen comunitario. Esta transmisión a nivel comunitario se observa la ciudad autónoma de Buenos Aires en provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, las regiones sanitarias de la zona conurbano norte, oeste, la zona de la Matanza y el sur son afectadas y en la zona de La Plata afecta a la ciudad de La Plata, Ensenada, Berizzo Bransen, Presidente Perón, San Vicente y el municipio de Cañuelas. También es afectada con transmisión comunitaria la provincia de Chaco en sus departamentos de resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, la ciudad de Rosario en Santa Fe y en Río Negro las ciudades son Bariloche, Chuele Chuel, Catriel y Chipoleti. Ushuaia en Tierra del Fuego también tiene transmisión comunitaria. La transmisión local en conglomerados se observa en Rafaela en la provincia de Santa Fe, en Córdoba en su ciudad capital, Río Cuarto y Altagracia y el Loncopue en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos, recordamos que Formosa y Catamarca no han confirmado casos a la fecha, recordamos que solamente tienen casos importados San Juan, La Pampa y Chubut y en los últimos 14 días no tienen nuevos casos Jujuy, La Pampa, San Juan, San Luis y la nombrada provincia de Chubut. 164 personas están siendo cuidadas en unidades de terapia intensiva en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. 1.320 personas han sido ya dadas de alta, 1.036 de manera definitiva y estas 1.320 corresponden al 29% de los casos confirmados. Se han descartado casos en la pandemia en nuestro país y esta cantidad de casos descartados asciende a 49.247. Esto se ha logrado por diagnóstico clínico, epidemiológico y virológico. Y esto nos lleva a un número actual de cantidad de test totales acumulados en la República Argentina ya realizados de 63.866. 2.336 en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios que tiene nuestro país. Esto nos permite alcanzar un número de 1.407 test por cada millón de habitantes y un porcentaje de positividad que desciende al 8,51%. El contexto a nivel mundial, según información de la Organización Mundial de la Salud, nos muestra que en el mundo ya son 3.175.000 los casos afectados, el 40% de ellos en América. El continente americano asciende a 1.291.917 casos, el 80% de ellos concentrados en Estados Unidos, el 6% en Brasil y en Argentina representa el 0,3% de los casos totales. En América, la cantidad de fallecidos es de 69.087 con una tasa de letalidad del 5,3%. En este caso, seguimos agradeciendo a los trabajadores de salud en ámbitos públicos, privados, de atención de pacientes, de laboratorio, que con la información que nos brindan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, nos permiten brindar esta información y pensar las mejores políticas y tomar las mejores decisiones para el cuidado de la salud. Seguimos destacando los parámetros que monitoreamos permanentemente en el marco de la estabilidad. 3,6% de los casos confirmados están en terapia intensiva, 29% se han recuperado, el resto continúa activo y seguimos aumentando los test por millón de habitantes, ya 1.407 por millón de habitantes, con este porcentaje de positividad promedio que se mantiene y el diario de vuelta por debajo del 5%. Seguimos recordando la diferencia geográfica en relación a la epidemiología, la diversidad del país en relación a la situación epidemiológica y la importancia de actualizar y estar muy atentos y atentas a las recomendaciones locales, tanto de la jurisdicción como de los municipios, que pueden diferir inclusive del municipio vecino y por supuesto desde el nivel nacional e incluso pueden también variar en forma permanente en función de novedades que vayan surgiendo. Hoy queremos actualizar la situación del personal de salud. Nosotros en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es uno de los pocos países que cuentan con el dato para cargar el dato si una persona que es caso sospechoso también se constituye dentro del grupo de personal de salud, por lo tanto hay datos que se pueden sacar realmente confiables desde ese punto de vista y luego en cada brote institucional deben investigarse en forma cualitativa a nivel local. Es importante aclarar esta información. Entonces en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud se han notificado 6.637 casos sospechosos que refiere el sistema, son personal de salud. De esos 6.637 se han confirmado 764, eso constituye el 17,25% de los casos confirmados, eso no es una tasa y de esos 764, 49 tienen antecedentes de viaje. Por lo tanto 715, que son el 15,7%, no tienen antecedentes de viaje, lo cual no quiere decir específicamente que hayan adquirido el virus en un centro de salud, sino que ahí es donde en cada una de las instituciones que reportan trabajadores de salud afectados se investiga si es un caso comunitario, si es un caso que se adquirió de un paciente, prestando cuidado a un paciente, o si es un caso de transmisión horizontal entre el equipo de salud. Eso en cada institución se investiga y se trabaja en ese sentido. De los 715, el 63% son mujeres, el 37% son varones y la edad más predominante es entre 30 y 39 años. En ese contexto, de los 715 personas, el 3,3% se encuentran internadas en terapia intensiva, el 26,2% se encuentran de alta y el 1,26 que constituye 9 personas son los fallecidos, de los cuales 8 tenían alguna condición de riesgo para tener complicaciones o fallecer. En ese sentido, compartir que en el día de hoy se van a distribuir, se van a compartir una serie de recomendaciones para las instituciones, para el personal de salud y para el funcionamiento de la institución con el objeto de poder impactar positivamente en la prevención de esta transmisión que han sido construidas con las sociedades científicas y todas las áreas del ministerio. Así que pronto las vamos a compartir para poder trabajar en el día a día, viendo paso a paso los desafíos que surgen para poder trabajar y minimizar ese riesgo del equipo de salud. Trabajando también en relación a compartir información y recomendaciones, en el día de hoy queremos compartir recomendaciones sobre algún área puntual y tenemos a Carolina que va a compartir con nosotros los derechos de las personas con discapacidad, Redis. Hola, gracias por la invitación. Bueno, es importante recordar que algunas personas con discapacidad necesitan apoyos para realizar algunas actividades de la vida cotidiana y si bien entendemos que la mayoría de esas cuestiones deben estar pensadas desde diferentes dispositivos con las nuevas tecnologías, también debemos entender que algunas no se pueden suplir y que se necesita hacerla en presencia física, por lo cual con las recomendaciones que ya todos sabemos, que más o menos todos conocemos, con la limpieza extrema, con los cuidados pertinentes, barbijo, etcétera, se deben continuar realizando en forma presencial porque es de vital importancia para algunas personas con discapacidad que lo necesitan. También a su vez es muy importante decirles que la comunicación tiene que ser accesible y no tenemos que olvidar que las personas con discapacidad necesitamos entender la situación y saber cuáles son los procedimientos que se van a realizar en nosotros. Por ejemplo, si se les va a tomar la fiebre, es muy importante que se les comunique cómo va a hacer cada tanto tiempo, etcétera. A su vez les queremos dejar una recomendación, que es la aplicación Nuestra Decisión, que está disponible para el sistema Android. Es una aplicación para todas las mujeres con perspectiva de género y discapacidad. Allí van a encontrar algunas informaciones, como por ejemplo, cuáles son los derechos con la ley propia de cada derecho y una frase explicativa, el lenguaje muy simple. También vamos a tener una sección donde vamos a encontrar lugares más cercanos a nuestra ubicación. Son centros de atención a la salud sexual y reproductiva que fue proporcionado gracias a un convenio que hemos firmado junto al plan ENIA, que nos proporcionó todo ese material. Después tenemos otra sección donde se evalúan los centros de atención de salud sexual y reproductiva según las usuarias. Ahí vamos a valorar estos centros en función a la accesibilidad que tienen los mismos, es decir, si cuentan con rampas, si las mujeres se sintieron cómodas en su atención, como por ejemplo, si les hablaron a ellas a pesar de que van con sus acompañantes, etcétera. Y también hay otro link que podemos acceder, que es muy importante, que son las líneas de ayuda. Ahí vamos a tener botones para acceder directamente al poder llamar al 144 por el asesoramiento a violencia. También está disponible el acceso para videoconferencias por los WhatsApp, que van a utilizar seguramente las mujeres sordas. También tenemos un botón donde podemos comunicarnos con el 0800 salud sexual, donde ahí se pueden realizar todo tipo de consultas en materia de salud sexual y también comunicar algún tipo de incumplimiento. Y algo muy importante para estos tiempos, nos lleva a una página donde tenemos los diferentes teléfonos locales, según la provincia en la cual nos encontramos, para poder acceder con el número oficial a este teléfono, donde nos van a proporcionar ayuda y asesoramiento en materia de los síntomas que podemos llegar a tener o no tener en esta cuestión de la pandemia con el COVID-19 y poder realmente efectuar la consulta adecuada a nuestras necesidades. Bueno, muchas gracias y espero que puedan utilizar la aplicación que es para todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en la actualización permanente en todas las áreas en las que está desarrollando actividades el Ministerio de Salud de la Nación, trabajando en esta segmentación geográfica que tiene el país con información permanente y recordar que seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país con actividades que desde el nivel central se encuentran restringidas y habilitaciones locales en función de la situación epidemiológica, siempre cada uno y cada una con las medidas de prevención personal en relación a la transmisión y a minimizar la posibilidad de tener contacto y por supuesto que cada una de las actividades siguen con los protocolos en relación a la pandemia por COVID y quienes tienen síntomas contactar al sistema de salud porque en este momento lo más importante es la detección precoz y el aislamiento de las personas sintomáticas aunque tengan habilitación para hacer alguna actividad esencial es lo importante y lo clave ahora para seguir trabajando y minimizando la transmisión. Muchas gracias. Gracias.